Y ahora siento que la vida se me va Tanto odio, tanto amor Ahora ha sido solo una confusión Y ahora que estás en frente no puedo decir adiós Discúlpame por todo mi error, por nuestros errores Por no entender que a la larga las cosas terminan Por no conocer lo que nos acompaña, lo que nos hace tan mal Por no valorar que no duele más Más de lo que vos imaginas, más de lo que podés pensar Es tu última canción Y es la forma de decir adiós O, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video